Bueno, compensador para despegue, llave de combustible abierta, mezcla, rica, inyector trabado, base de nafta, aire caliente, comandos libres. Son las 7 menos cuarto de la mañana, todavía no se puso el sol en el horizonte, así que buen día, buen día para todos. Tenemos buena presión, temperatura operativa. Rodríguez, buen día, el Yankee Revictor, Taylor Azul, a 90 de 3.5, ocupa, ingresa a pista por hotel y despega. Nos falta controlar los magnetos. El viento está de la derecha, está cruzado. Libre la final, la básica, la inicial, ingresamos a pista. Vamos a meter el ala del lado del viento en la derecha adentro. Vamos a poner mil setecientas vueltas. ¡Guay! ¡Ambo! ¡Chef! ¡Vamos! 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 Vamos a despejar, a repensar Ahí está, saliendo Está saliendo ¡Viva! ¡Viva! El